Gente, antes de empezar con el vídeo, recordaros que podéis utilizar mi código de creador en la tienda Eso me ayudará mucho y además, todos los que me mandéis una foto por Instagram de que estáis usando mi código Os voy a mandar un saludo Así que ya sabes, usa mi código en la tienda para ayudarme y mándame una foto por Instagram si quieres ser saludado Código JaviMaxGammerYT en la tienda de Fortnite ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, 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 perfecto, yo se lo digo ahora a los chavales ¡Chavales! Ayuda, me queda atorado en el... ¿Qué pasa? Me queda atorado Oye Se ha quedado aquí atascado ¡Dios mío! Pero, pero, ¿estáis poniendo una lavadora? ¿De qué ropa? Si no hay ropa, bro ¿Por qué ropa? Por la tuya, mírate, que eres el único que tiene ropa A ver, yo tengo ropitas de lujitos de admin, venga, todo el mundo a comer, que voy a ir preparando ya por aquí ¡Vamos! La comidita ¿Hamburguesas, Javi? ¿Con qué cocines el dinero? ¿Hamburguesas, pero están achicharradas, están negras ¿Qué dices? Yo sé cocinar muy bien, mejor que tú, Agustín A ver, a lo mejor por la luz, a ver, ven aquí Madre mía, hombre, pues claro que es por la luz Mis hamburguesas son las mejores del mundo Ahora sí ¿Queréis una cangreburger? Un cangreburger, me gustan a mí, qué buenas están todas para mí 10 dólares A ver, ¿dónde tengo el móvil guardado? Que me acaban de mandar un... o sea, me acaban de llamar, ¿vale? Y quiero deciros lo que me han dicho porque es muy importante No lo encuentro, tío, se me ha perdido el bolsillo el móvil A ver, bueno, mía Madre mía Aquí está el móvil A ver ¡Dios! Me han llamado Vaya flash, ¿no? Sí, sí, sí De 100.000 vatios Me han llamado Y me han llamado De la constructora de Los Itos House Mira, me estás llamando a mí también, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero qué hace con el hermanito Sález? Mira, ala ¡Oh, es verdad! Oye, es verdad Menos mal que no han coincidido Eh... Caobeta con Sález Porque se lo hubiera comido ¿Cómo es una banana? No, no, ahí sí me controlo Se hubiera comido toda la banana Bueno, pues a ver Me han llamado de la constructora Y me han dicho Que ya tenemos que decirles Cómo queremos la casa Que se van a poner manos a la obra ¡Ah, vale! Rubén Gamer, es el conductor No pasa nada ¿El constructor? No lo sé, no sé Que ya no es Rubén Gamer A lo mejor No sé, bueno Se ponemos de espectador Bueno, a ver Bueno, pues eso, chavales Buenísima noticia Que ya tenemos que decirles Cómo queremos que sea la casa Y cuántas habitaciones y todo Para que la... Una casa Con sótano Cinco plantas Venga Una... Venir, tomamos desayunar Piscina De seis habitaciones Ahora, ahora me lo dices todo Arbustín, venga A desayunar Un poquito Venga Por aquí también un poquito Bueno El demonio Es verdad, es verdad, es verdad Y aparte de que me han dicho Que ya se van a poner manos a la obra Luego de que les digamos Cómo queremos la casa Dicen que van a tardar Dos días más o menos en hacerla Son los mejores Dos días ¿Pero? ¿Qué tienen? El turbo del constructor de Glass of Clown Sí, 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 sí Una locurita Bueno, a ver Entonces, venga Vamos yendo para allá, ¿vale? Porque tenemos que hacerle Un plano De cómo queremos que sea la casa Pues hay que tener cuidado Porque está Ruman Camer A lo mejor nos construye en la casa Bueno, y los suscriptores También van a ver ya Cómo será en el futuro La nueva City House Uy, qué locura A ver, a mí me han dicho muchas cosas, eh Wow, la casa ¿Qué? Sí, pero está bien Oye, pero ¿por qué han dejado aquí toda esta basura? ¿Han sido los sobrenos? Yo creo que son los materiales Pero los han guardado en bolsas de basura Sí Porque no tienen nombre Sí, es cemento A ver, un momento Es la mezcla A ver, voy a abrir una bolsa A ver si el material es A ver ¿Qué? Pero si hay un pañal Con caca ¿Qué es esto? Bueno Eso es material Qué asco Para cimientos Anda Para cimientos Quitar todo esto Que esto es pura basura ¿Sabes quién ha sido este? Lo que quieren decir esto aquí Los vecinos Los vecinos que echamos Los vecinos que echamos Madre mía Nos va Oye, es verdad Y si cuando tengamos la casa ya construida Vienen a tomar verganza Verganza Venganza Venganza ¿Cómo van a venir a tomar verganza Si los hemos echado de la isla? La chavala entra por ahí Es verdad, eh Tenemos que poner torretas de seguridad En la montaña Por si se acerque a alguien Hay que poner una en cada esquina Pues venga Vamos a hacer ya los planos de la casa ¿Cómo lo construimos? ¿Con ladrillos? ¿Con madera? ¿Con ladrillos? ¿No? Yo creo Con ladrillos Vale, pues venga Mira Aquí la entrada ¿Cómo, Cobeta? ¿Tú sabes de construir o tú sabes de chimpancé? Aquí Ah, vale De todo Yo soy de todo Primero, mira A ver, aquí claramente hay un suelo Que es el garaje, ¿vale? Así que yo creo que aquí debería haber un garaje Para meter nuestros carros, carros, carros Perfecto Pero Javier El garaje de un bloque es una caca, ¿no? No No De un bloque no De dos Mira, aquí cabe un coche o dos Perfectamente El problema es el sitio de nuestra casa Yo creo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si lo hubiésemos hecho aquí Sí Tendríamos más espacio Bueno, a ver Escucha Que si nos ponemos tontos Me compro también este terreno, ¿eh? Y la agrandamos Pero bueno, eso más adelante Bustín, tú no te pongas ansioso Venga, venga ¿Vale? Vale ¿Pero qué hace la rata? No, 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 Cobeta XL ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Por qué las estáis haciendo tan pequeñas? ¿No os acordáis que la otra vez Nos pillamos este terreno por la cara? Llegaba por aquí toda la valla De los Ositos House Iba por aquí ¿Qué dice? ¿Hasta ahí? Sí, sí Todo esto nos llevamos Claro que sí, hombre Es verdad, es verdad Que tenía aquí Aquí estaba lo de Ositos House Claro, sí Yo se lo encargué a Petrovsky Y me dijo Oye, pero que aquí estamos Quitando carretera Petrovsky Aquí estamos quitando carretera Y le dije Bueno, no pasa nada Soy amigo del alcalde Madre mía Vale, pues eso por ahí No rompan Ya está Que me cargo el trastor Cuidado Oye, están hechas caquitas Las excavadoras, ¿eh? Mira cuánto óxido Javi, esto que tienen experiencia Cien años de experiencia Por cierto, ¿visteis la foto El otro día Que os mandé De que los obreros Estaban trabajando ahí? ¿No os disteis cuenta? En la miniatura del otro vídeo Sí, sí Estaban ahí encima De las excavadoras Había un señor ahí Sí, sí Bueno, pues venga A ver cómo hacemos esto La puerta Esto es muy pequeño, ¿eh? Que no Que la puerta va a estar aquí Tomo yo ¿Qué te parece? Vale, ahora entramos Me parece perfecto Por aquí Aquí habrá una ventana Para ver quién viene Javi, hay que hacerlo aquí Y aquí L ¿Cómo? ¿Y ahí qué vas a poner? A ver, hay que hacer graffiti Para marcar dónde estará cada cosa ¿Vale? Aquí la entrada La entrada va a ser así Vale, la entrada Ok Y aquí va a estar la puerta Ah, vale, vale ¿Y entonces aquí? ¿Aquí otra pared, entonces? Sí Vale, pues entonces Esto es la entrada Esto va a ser una entradita ¿Cómo lo marcamos? Y en esta entradita va a haber aquí Pum Foto de Javi Pum Foto de Rubio difunto ¿Cómo? Vale, a ver Vamos a poner Que la entrada la vamos a marcar Con este graffiti Por ejemplo Uy No se ve ¡Qué buen graffiti! ¡No se ve! ¡Oye, de verdad! Ponla aquí en el suelo Ponla aquí en el suelo Y nos damos cuenta luego Pero, a ver O sea, abrimos el suelo, Javi Mira ¿Ahí le puedes hacer? No, no, no Es que creo que están bugueados los graffitis ¿Sí, Arbustín? ¡Ah, no, mire, aquí! En el suelo sí se puede Mira, está mamadísimo ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Madre mía! Super Saiyan Blue Oye, Ruben Game es muy pesado Muy pesado La verdad Pero es que esta rata Está construyendo toda la casa ¿Qué pesado? ¿Qué has hecho aquí? ¿Dónde está? ¿Ah, sí? ¿Para qué es así? Mira, ven ¿Qué pasa? A ver Javi, mira lo que ha hecho Cabeta ¿Qué? ¿Ha hecho aquí un pasillo al inframundo? ¡Cabeta! ¿Pero tú que eres un chimpancé o qué? ¿Qué esto qué es? ¿Qué estás haciendo? ¿Y nuestra casa cómo va? Pero aquí en nuestra casa son triángulos Solo, mira, triángulo, triángulo Por aquí otro triángulo Cabeta ¿No has hecho esto sin consultarnos? Estás loco, bro ¿Qué has hecho? Es que en el 7 Days Today Ya se funciona, Javi Madre mía, de verdad Oye, por favor En el 7 Days Today Me meten un bunker Desagregar a Ruben Gamer Que es muy pesado, eh Que, vamos ¿Qué está haciendo? Todo el rato ponerse en modo espectador Y salir Y entrar Y resalir Muy pesado Yo no lo tengo Lo siento mucho Hombre, ya Ok Vale Eliminar Todos los suscriptores Que hagan el truco ese Para unirse a nuestras partidas privadas Van a ser eliminados Javi A partir de aquí Ya no nos podemos meter Porque está la cera Claro, claro Mira, escucha Vamos a romper el estropicio Que ha hecho Cabeta Por aquí Bueno No Ni a ¿Vale? Porque te has metido En el campo Aquí Vale, yo creo que así sí Mira, el garaje Así sí, chaval El garaje estaba aquí Vale, con una puerta Para acceder Mira, yo diría que aquí Sea la zona arbustín Porque arbustín ¿Tú vas a volver a tener un sótano? ¿O no? No ¿Ah, no? ¿Ya no? Bueno, vale Que lo digan los suscriptores ¿Qué queréis? Suscriptores Sótano Casa del árbol O Palacio de arbustín Bueno, bueno Bueno Pues aquí vamos a guardar Las cosas de limpieza Fregonas Y cosas Sí, luego ya vemos A lo mejor sale una sala secreta aquí Puede ser Vale, ahí eso Luego la cocina Tiene que comunicarse Así Así Mira No queremos ventanas, rata La cocina va a ir ¿No quieres ver el espacio? Aquí Pero Javi Que no sean pasillos infinitos La cocina No, pero si yo soy constructor Mira, ahora Roberto y José Ahora aquí la Roberto ¡Aaah! ¡Roberto y José! Que aquí estoy offline Me cago en todo, tío ¡Roberto y José! Estás online Madre mía Es que estoy online, tío De verdad Es que esto es terrible Bueno Mira, aquí la cocina La cocina aquí ¿Ven? Aquí la cocina, ¿vale? Ok ¿Qué ha pasado aquí, Javi? ¿Qué te has cargado esto? Esto de Roberto y José, ¿no? Se nos están colando en la casa Nos la van a quemar otra vez, tío Vale, hay una vez ¡Eh! No sé por qué No sé por qué Mira, mira Enzo Venga Enzo Fernández Venga Fernández Roberto y José Enzo, Dios Qué locura, de verdad Bueno Aquí tenemos el salón, Javi Esto va a ser lo mismo Esto va a ser el salón así Y la escalera para arriba Venga, vale Dios Para recordar Es un laberinto Diemos tiempos Vale Y aquí empezamos con la segunda planta La cual es Pero espérate, Javi Espérate ¿Qué pasa? Que aquí nos falta una cosa El torpedo está alargado ¿Qué hacemos aquí? Es que esto yo no sé para qué lo he chocado Veta, te lo juro, ¿eh? Acá A ver, ¿qué hacemos? Porque esto contacta con esto Mira Pero Está bien Bueno, a ver Está un poco asimétrica La casa Sí, ¿eh? Le quitamos un bloque Sí, sí, sí Quítale, quítale este Quítale este De aquí Este sobra, hombre Parece una escalera la casa Vale, este de aquí fuera Y así Ok ¿Ahora cómo queda? Vale, así más moderna Dios, tremendo a casa de zapatos Oye, comenta ¿Cómo que es la caja de zapatos? ¿Qué es la estructura? Asqueroso ¿Qué es la caja de zapatos? Dice Vale, aquí Le tenemos que hacer la habitación a Rubio Sí, es verdad, ¿eh? Por si algún día vuelve a quedarse una noche Y resucita entre los muertos En la noche de Halloween Entre los muertos Bueno No, pero hay que tener la casa de Rubio Porque ahí estaba él jugando al Valorant Es verdad, ¿eh? Bueno Ahí está Perfecto Esta va a ser la tercera ¿Qué pasa? Esto es la suite Esto va a ser mi habitación entera Chaval Todo lo que estás viendo Sí, sí, sí Esto va a ser, chaval Bueno, venga Vamos a ver Mira, la vida dice Rubio Madre mía Que enorme Mira, ahora ya empezamos a dividir el espacio Javi Dicen bocas que por jugar con el tiempo Puede ser que hay a otras realidades No, dicen bocas Están así sujetos Que por jugar con el tiempo puede ver distintas realidades Bueno, pues cabeta Si se modifican las realidades Pues las hacemos falsedades Yo creo que aquí va mi habitación, ¿eh? Vale, perfecto Aquí Rata, deja ya de empujar y ya trabaja Aquí hay otro cuarto, ¿vale? Mira Esto es otro cuarto Cuadrado, perfecto ¿Qué pasa? ¿Y esto? Pues que ya es demasiado grande, ¿no? Sí, pero nos podemos dejar salas Eh, back room Vale, no Back room, no Mira, rompemos aquí ¿Vale? Este es mi baño Rompemos Pero tú ¿Tú qué baño? ¿Qué dices, cabeta? No, 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 no Pero esto es demasiado grande Tranquilo Para mí, para mí Para mí, para mí Tranquilo Mira Vale, en vez de poner aquí una puerta Alargamos el pasillo Hasta aquí ¿Vale? Y aquí una habitación Cuidazo de pasillo Y aquí otra Vale, y aquí ponemos un espejo Aquí ¿Cómo que dos habitaciones? Que sí Pero habitaciones de dos cubos Y la tuya va a ser de una planta Eh ¿Qué asco de construcción? No, mira, mira A ver, no somos arquitectos Tampoco nosotros Mira, tres cubos Dos cubos A ver Es que no somos arquitectos Puede ser que les fue de cabezas El Javi El Javi Vamos a subir, a ver Uy, tenemos el palacio de Javi 20 bloques A ver, pero yo tengo que necesitar espacio ¿Tú sabes el setup que yo voy a tener? Javi, yo te doy con esto en la cabeza Chaval No No Javi, ¿qué setup? Si todavía no te traen los monitores Venga, vamos a hacer el tejado de mi habitación Rápido Que ahora apagamos un prime Vamos 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 ¿Qué hacéis? Así no es ¿Qué hacéis? No, eres tú En la esquina para los conos Vale, vale, vale De verdad De verdad Muy bien Se van a volver locos yo creo los constructores Cuando empiecen a construir la casa La verdad No, va a convulsionar No, eso no funciona Ahí, ahí, ahí Vale Y esta parte me la dejáis así abierta Porque voy a poner un techo de cristal ¿Pero qué hacéis? A poner el cono Madre mía Es que es rata topo Y encima lo rompe, tío Vale, y aquí ponemos un cono Para que sea como un porchecito del garaje Mira Ostras Pero que alto Aquí queda un poco más Vale, aquí ponemos un balcón Espérate Voy a subir Que mal queda, Javi Que no Pero eso es porque hay que darle unos ajustes finales Javi, que feo Que no Confiad en mí, tío Mira Aquí Un balconcito Madre mía Nos hemos pasado Suscríbete a decirle en los comentarios Si nos hemos pasado Que no Que está pasando Y dale like, suscriptores Que si no nos seguimos con la serie Eso Eso Importante Así, sí A ver Uy, no se puede hacer esto El caso del De Del Del Pain Ropeta Cállate Eh, que tú Es que Javi, mira No te recuerdo La casa que hacía hace pain No Que fea la casa Que fea A ver Yo creo que es por el tejado Lo podemos mejorar el tejado Cuando tengamos las nuevas estructuras De los constructores Hombre, a ver No, a ver Los constructores son los profesionales Son los que lo van a hacer Oye, he dicho que no me pongáis esto Que quiero tener el tejado de cristal Para ver el cielo Por las noches Con un telescopio Sí, abrirme el cielo O sea, abrirme el techo Ah, claro, claro Mira, mira Yo voy a estar aquí Durmiendo Y voy a decir Oh, las estrellas Pero, ¿cómo que durmiendo? Si aquí no vas a dormir tú Que sí Que está en la habitación Mira, aquí voy a poner La máquina de hacer ejercicio Mi setup va a ir aquí Pero que dejes de tapar Cabezas Este es como el espejo Casi puede ver Si lo picas Pero, ¿qué espejo? ¿Qué dices? Vale, pues venga Dividamos nuestras habitaciones Es muy grande la casa Nos hemos pasado Es muy grande A lo mejor uno es del presupuesto La verdad Vale, venga Javi Es que tú eres una rata suprema, tío ¿Por qué? Mira esto A ver Es que mira la comparación De los cuartos La verdad Falta la ventana Por eso se ve tan fea Mira, el de rubio Dos cubos Pero a ver Si rubio Si rubio, exacto Rubio va a estar su alma No necesita espacio Da igual La mía, dos cubos La de covetas, tres cubos Oye, pues la de rubio En realidad Medía esto, eh Yo tengo un balcón En la real osito Jaume Medía lo que mide ahora Y Javi me quita un cubo, tío Tres cubos tenemos de habitación Cabete yo Yo tengo un balcón Mira, Agustín Esta es tu habitación ¿Te parece bien? ¿Te gusta esta o no? Mira Esta es esta aquí Aquí, aquí, aquí Esta es tu habitación No me gusta Javi Porque la tuya son 16 bloques Y la mía 4 Pero vamos a ver ¿Por qué no te gusta? Mira que bonita Es que mira Javi Este espacio Bueno, entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos la tercera planta? ¿En dónde? Nada O de habitación de gata Bueno, pues vale Aquí no lo usamos de momento Pues la mía entonces Esta, la grande Esta es la mía Y la vuestra Esta, la de Agustín Sin ventana Sí que son tres bloques Sin ventana Ni nada Bueno Agustín Siempre puedes volver al sótano Lo que quiera Al sótano No, al sótano Yo aquí voy a poner Una pinturita Un espejo Cabete Pero si tú vas a dormir En el árbol De afuera Vamos a compartir habitación Compartir y ya está Cabete, que tú duermes En el árbol de afuera Que es de bananos Compartimos habitación Cabete y yo Qué fea la casa, eh Este proyecto Vamos Yo creo que Kini lo construye De lo feo que es Que sí Venga Vamos a Vamos afuera ahora Tenemos que hacer las vallas Yo creo que lo mejor Javi Ahí está Vamos a poner aquí Javi, la casa es fea Porque es de ladrillo Claro, es verdad Pero suscriptores Confiar en nosotros Javi, es que yo creo que Lo que nos ha salido mal Ha sido el tejado ¿Tú crees? Yo creo que tengo la solución Vale, vale Intenta arreglarlo Para que quede más bonito Yo mientras tanto Estoy poniendo aquí vallas Espérate, eh Que estoy pensando Ahí está Perfecto Acá tienes Ponemos así, Javi Mira A ver Uh, así queda bien, eh La verdad Espérate, espérate Mira, eh Dios Como pacharía el coche Ahí está ¿Qué te parece, cabeta? Vale, espérate Espérate Estoy pensando Está bien Vale, está pensando Aquí ¿Y la piscina de dónde iba? Ah, sí La piscina La vamos a reservar En el mismo sitio En el que estaba La vamos a poner Mira, la voy a marcar Con esto Sí Uno, dos, tres Vale Todo esto Vale, pero si eso va a ser La habitación de Javi Y a la caca Todo eso va a ser la piscina, cabeta Y aquí vamos a poner suelo Porque esto también es nuestro jardín La habitación de Javi Que sea un Mira, Javi Porrata, chaval ¿Cómo? Javi ¿Qué estás hablando? A Javi le quitamos un bloque de la habitación Para que quede bien ¿Cómo? No, 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 no Me niego, eh No, no, no Te niegas Me niego Vas a flipar ¿Qué estás haciendo? ¿Estás saliendo un balcón? Así, Javi Uh, está bonito Así, eh La verdad Con un balconcito y todo Voy a tener Muy bien Me gusta ¿Y arriba? ¿Qué va a ser? ¿Arriba para ver las estrellas? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Me gusta Bueno, esto ya lo tocamos Que yo ya no sé cómo hacer esto Me gusta, me gusta Pero así, más o menos ¡Ah! ¡Inútil! Eh, muy bien, eh Así, así Me gusta, la verdad Argustín Le tengo que decir que me gusta bastante Y esto, quítalo Vale, pero Oye, vosotros ¿Vais a compartir habitación? ¿La habéis unido? A ver Yo qué sé Ya lo veremos Hombre, aquí podéis poner una cortina Podéis poner una cortina A ver, a ver cómo se ve A ver Ha mejorado, eh ¡Wow! Ha mejorado Ha mejorado bastante La verdad Ha mejorado mucho Constructor, Arbustín Contrátame 100 pesos Mira, Arbustín Hemos puesto aquí Donde va a ir la piscina Que esta vez Le he dicho a Petrosky 4x4 ¿Qué tal esto, hombre? Le he dicho a Petrosky Que quiero la piscina Con luces LED Y con Jacuzzi De pompas Jacuzzi Y también 4x4, ¿no? No, 4x4 no Hay que poner los plomos ¿Qué plomo? ¿Qué dices? Javi, cuando se vaya a la excavadora Esto seguirá por aquí Sí, sí, sí Esto será maestro ¿No te acuerdas que teníamos Sí Más espacio? Y esta parada de bus La vamos a reventar Porque aquí seguro Que un vagabundo Se va a poner a dormir Y nos va a dar por saco Esta la matamos La azora Javi, esto lo tenemos Que dejar Porque cómo agarramos el bus Luego no para Pero si aquí no para El conductor Para allí Yo no sé por qué No para en las paradas Vamos Porque es una caca de poblado No hay nadie Poblado picado Normal ¿Viste lo que hicimos? Javi, el salón es muy grande Yo creo, eh ¿Tú crees? Esto no me gusta A ver, vamos a ver el salón Bien No, está muy bien La cocina, dos bloques La anterior cocina Teníamos cuatro El salón Teníamos cuatro bloques Y ahora tenemos Ocho bloques Mira, aquí Aquí donde yo estoy Va un sofá Aquí ponemos la tele Yo creo que está bien No, pero Javi Esto no puede ser como antiguamente La tele tiene que ir aquí pegada Chaval Para compartirla Entre el salón Y la cocina Eso es verdad, eh Aquí el baño Con cortinitas Bueno, a ver Es verdad, Javi No tenemos baño Es verdad El baño ¿Dónde cagamos? ¿En el campo? Una casa tan grande Y sin baño En el pino, de nuevo La tercera planta El baño Lo ponemos abajo, aquí Baño comunitario Javi, la podemos poner aquí abajo, eh ¿Dónde? ¿Dónde hay chocabeta? Ahí no hay nada Mira, aquí Aquí lo podemos poner el baño Y lo ponemos bien de ventanas Para que se ventile, eh Claro, para que nos vean Para que se ventile Y nos vean Haciendo caca No, es que cuando tú cagas Huele mucho, eh Que yo ya he vivido En los hitos con tigo Qué asco Rata, me voy a cagar todo No, en tu cago Voy a convertir la casa en marrón No, qué asco Casa de barro Pero porque aquí hay ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, suscriptores Es decir, la nota de la casa Yo por ahora Yo creo que puede quedar Un 10, eh Sí El problema es lo que menos Me gusta a mí Yo creo que es el techo Y lo podemos solucionar Con los constructores A ver, le puedo decir A los constructores Que en vez de poner un techo De típica casa vieja Que lo ponga en plano Como en los hitos house Que era más moderno ¿No? Pues yo no me acuerdo, eh Claro Que sí, hombre Claro que sí Los suscriptores sí se acuerdan De los hitos house El garaje es muy grande, eh Tenemos que meter aquí 10 coches de lujo Cuando tengamos dinero Para comprarlo Que tú mucho estás hablando De pagar, comprar, comprar Y no hay dinero Hemos trabajado en un McDonald's ¿No, Javi? Sí, bueno ¿Pero qué te crees? ¿Que por trabajar un día En un McDonald's Vamos a tener para 7 coches? Pues no Cobeta, ¿aquí qué vamos a poner? Vamos a atracar Vamos a atracar Cobeta, ¿aquí qué vamos a poner? Mira, yo si quieres Cobeta Te voy a dar un regalo ¿Vale? Y aquí te voy a plantar Un bananero Para que tú tengas Tus propios No, ¿sabes qué vamos a plantar aquí? Mis lechugas No, 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 no No Mis lechugas vuelven suscriptores Después de 5 temporadas Las lechugas Se quedaron en setos sagrados ¡Cállalo! 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 ¡No! ¡Eh! ¿Qué está pasando? Pero si llevas sin plantar lechugas Desde que estábamos en setos sagrados ¿Qué dices de 5 temporadas? ¿Qué pasa? Pasan 6 años Ahora voy a tener aquí 10 plantaciones de lechugas Pero si tienen lechugas aquí por todas partes ¡Míos! No, esos son setos ¡Madre mía! ¿Y aquí? ¡No! ¡No toquéis! ¡Cuidado! Y aquí vamos a hacer expansión No, aquí venimos de fiesta ¡Oh! ¡Oh! ¡Tumba! 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 ¡Va a ver! ¡Oh! Y si hacemos un túnel aquí ¡Que venga esta casa! De fiesta A ver Un túnel lo vamos a hacer Y tenemos un túnel aquí Pero si no tenemos ni casa ¿Cómo vamos a pensar en hacer un túnel? Eso digo yo, coveta Un túnel Es que estás loco, bro A ver, pero en el jardín no hemos dicho cómo vamos a poner Porque en la otra parte piscina Pero aquí tenemos mucho espacio Javi, lechugas Todo de lechugas ni de broma, chaval Un bananero No, pero tres plantaciones de lechugas Unos cuantos cocos Vale, aquí nos vamos a hacer una zona de yoga para mí Que es solo mía No podéis entrar Vamos a hacer una esterilla ahí en el suelo Y esta piedra fuera ¡No! ¡Mi piedra! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Mi piedra! ¡Mi piedra! ¡Que muero! ¿No ves que los osos se rascan con piedras? Es verdad, ¿eh? ¡Piedras! Yo sé hacer trucos con una vara de bambú Cuando queréis lo enseñe ¡Oh, qué mago! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Matarme! ¡Matarme! ¡Que estoy tocado de vida! Está bastante bien, ¿eh? Nuestra casa Así lo observo desde arriba, ¿eh? A ver ¡Wow! ¿Qué nota le daríais? ¡Ostras! ¡Qué guapo! Queda desde arriba ¡Qué pro, eh! ¡Parece una casa de Andorra! ¡Qué guapo! Andorra Telecom Que sí, que sí, ¿eh? Queda muy bien, ¿eh? A ver si hay un arma aquí para matar a la caballita ¿Cómo? ¡Se parece a mi casa! ¡No hay arma! ¿Cómo? ¿Cómo? Escórate, escórate, escórate ¡Arustín, deja ese arma! No hay arma ¡Asqueroso! ¡Que no hay arma! ¡Oye! ¿Cómo que no? Oye, que habéis roto esto y todo, tío ¡Madre mía! ¿Habéis roto? ¿El qué? Rompimos el otro día hasta el parquecito Pero estaba, ¿no? Eso lo quité yo Con que era una caca ¡Madre mía! Perdón, gaveta ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, ¿esto? ¿El qué? ¿Cuál? ¿Por aquí hay vallas? ¡Hombre, claro! ¡Es el sendero! ¡Es el sendero! ¡Hasta llegar a nuestro pueblo! Me voy a por los materiales ¡Pero qué materiales! ¡Si los trae la obra! ¡Anda, déjate tontra! ¡Trae un moai de paso! ¡Que nos falta! ¡Un moai! ¡Que no voy a traer un moai! ¡Y lo que voy a traer va a ser... ¿Qué hace rata? ¿Para qué quiere un moai? ¡Este no es raro! Oye, aquí el agua se rompe, ¿eh? Es muy raro, mira ¿No? Yo la veo rota un poco Oye, de verdad, ¿qué me pasa? Que voy a morir Perdón, es que estoy enfermo, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Y qué vamos a dormir? Yo duermo en la estructura Hasta que me echen Yo no voy a dormir otra vez aquí En la caca esta Pero, Arlustín ¿Cómo vas a dormir en los ladrillos Si tienen que quitarlos Para hacerlos encima de la casa? Me da igual Que me quiten con la excavadora Para arriba Además, que como tú te duermas No te puedes mover, ¿eh, Arlustín? ¡No pueden! No Nos dormimos aquí Y otra vez aquí, tío ¿Sabes que pesas 500 toneladas? Aquí ¿Cómo? Uy, uy, uy Lo que te ha dicho, ¿eh? Mono, tú sí que pesas 500 toneladas Que peso 500 toneladas ¿Has visto la cabeza que tienes? Mono gorila de parados Pero yo no como tanto Pero mira Mira la cabeza que tienes, Javeta Si tienes cuatro pelos Estás calvo, tío ¿Qué hablas? Que la mía es más grande, eh Mira Por lo menos no tengo el cabello, Javi Mira tú ¿Qué? ¿Cómo que tú no tengo cabello? ¿A qué vas a ver para acá? También, lechugón Ven para acá Que te mato También, fuera Voy a plantar 100 lechugas ¡No! Ahora cagamos con bien los fatuos Que no Mira Te vi en la casa de arriba Dijiste, ¿verdad, Javi? Oye Cuatro pelos Venga, venme ya para acá Anda De verdad Yo hoy duermo Yo me voy a hacer footing No No te vas a hacer ninguna parte Oye Yo siento que nos falta algo por romper Yo Me voy a una cosa, eh Esperaos Yo antes los notaba diferente El... El... Sí, la... La... La cenera Esto no tenía de acá arriba No, 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 coveta Fíjate que yo creo que lo que quité yo O sea Creo que antes no estaban estas bolas Estas bolondros de aquí Las bolas ¿Estas bolas? ¿No quites las bolas? Son feas, tío Parecen lechugas Solo estaban las... Las largas Sí, no me gusta Como quedan ¿Dónde has ido? ¿Pero por qué no te van a gustar unas bolas? No sé Yo me voy al autobús Lo he dicho ya ¿Al autobús? Me tengo que comprar unas cosillas que tengo que poner en la casa Bueno, 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 bueno Ya verás lo que va a comprar No gastes mucho dinero, rata Bye, bye Bye, bye Bye, bye Sí, para mi setao Espera a que te lleguen Bueno, no Yo creo que eso ya lo van a ayudar, eh Yo creo que... Voy a comprar dos kilos de plátanos No, es verdad Hay que hablar sobre la comida en la casa Es verdad, la lechuga La agricultura No, no, no Yo me ocupo de la comida Y yo no cocino ese tipo de cosas, eh No ¿Cómo que no? Plátano asado Tú te cultivas tus plátanos fuera de casa Qué malo Plátano asado No me gusta, eh, coveta Eso tiene una pinta más mala, chaval Mira, este voy a ser yo cuando ya tengamos la casita Venga, rata Sí Sí, venga Llévanos Llévanos a la tienda Reformas Arbustín Sí, de la familia Arbustín ¿Cómo? Madre mía ¿Tienes reformas? Qué mentiroso, eh Venga, vámonos Sí, que es de cosas de construcción Cemento Ladrillo Venga, vamos A lo mejor cuando volvamos ya aquí Ya Venga, vamos Comenzado con las obras ¡Vamos! Los hitos house Toma forma ¡Asquerosos!